Sí, el trabajo de algunos meses con varios clubes que fueron participando en la formación de la lista, en la creación de la alternativa, y bueno, se pudo culminar el viernes pasado con un apoyo importante, pero bueno, ahora ya viene lo estrictamente, digamos, relacionar la liga y empezar a trabajar para cumplir lo que nos propusimos en un principio. Federico, bueno, ¿cuándo tomarías el cargo vos como presidente y toda la lista que hoy te acompaña? Mirá, ya hoy, ayer lunes, ya tuvimos la primera reunión y estamos en esta semana todo va a ser el pasaje de las cosas de comisión anterior a la nueva, así que ya estamos trabajando en esa parte ahora. Ya te voy a preguntar en cuanto a los proyectos y las ideas, pero bueno, ¿cuál es la relación, bueno, con la, digamos, con los exdirigentes salientes, digamos, con Ferrero, con Cofré, que también estaba dentro de una lista opositora, o en este caso oficial era en su momento? Sí, mira, yo con el que siempre más relacionado fue con Ferrero. Siempre tuve buena relación antes y ahora también. ¿Qué era con el que más tenía? Después con el resto no, 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 no tuve relación más que algunas cosas en el pasado, pero con el que sí he tenido, seguido tener relaciones con Norbert, no, no, no hemos tenido más que una relación cordial. Exactamente. ¿Cuáles son los proyectos? ¿Cuáles son las ideas? Uno es consciente de que la liga necesitaba una renovación, esta renovación llegó y, bueno, crece una expectativa para los clubes en una liga tan competitiva, en una liga tan grande como es la liga de Río Cuarto, Federico. Sí, mira, uno de los principales proyectos que habíamos impulsado nosotros era la realización de la mesa, de los clubes, que era que todos los clubes que estuvieran interesados en participar en el marcar el rumbo de la liga y debatirse en distintos temas estén abiertos. Entonces, ese va a ser uno de los puntos que ya, nomás, esta semana empezamos a diagramar cómo lo vamos a formar y después, bueno, vamos a ir convocando a los clubes para los que quieran participar. Después estamos, bueno, revisando toda la parte a ver cómo está la liga actualmente y tenemos algunos proyectos que los vamos a encargar a través de la universidad para el tema de mejora en la parte digital y un par de cosas más de capacitación que lo vamos a ir encaminando por ahí. Claro. Y otro par de proyectos que, bueno, lo vamos a ir realizando de a poquito, ¿no? Claro, un poco como para facilitar también el trabajo de los clubes del interior de Río Cuarto, digamos, para cuando tengan que, por ejemplo, fichar a un chico o algún jugador o tener alguna información, la parte digital es muy importante. Sí, 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 sobre todo con el tema de papeles, viste, que por ahí se olvida una cosa, va a traer y lo que mal sufre son los clubes de afuera de Río Cuarto. Federico, te hago una consulta sobre, como conocedor, digamos, un poco de fútbol, has estado trabajando en el Club Atlético San Martín, hemos hecho varias notas en su momento, inclusive tenés hasta escrito siempre, te lo resalto porque me parece interesante, libros que tienen que ver, y esta relación con el fútbol, más allá que haya sido de la zona de La Carlota, no escapa a que las actividades de los clubes son muy similares. ¿Tenés pensado ya en la cabeza qué diagramación podés hacer? ¿Algunos cambios en lo que tiene que ver con la parte competitiva, en la parte deportiva de los clubes? Sí, yo tengo algunas ideas, pero bueno, también soy consciente de lo que te había dicho antes, que nosotros queremos la participación activa de los clubes y que ellos también opinen de cómo, de qué formato de campeonato tienen, de cómo ver el tema de los descensos, de los ascensos, los formatos de campeonato, yo creo que son todos temas a debatir, o sea, a mí particularmente, si vos me da a elegir el campeonato de clausura, no creo que sea... Es más conveniente, ¿no? No, 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 menos para las clubes, imagínate que los clubes que han quedado afuera en la ronda van a estar cinco, seis meses parados, y yo creo que para la competencia, para mantener una liga competitiva, eso no es bueno, no, 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 no es bueno, yo creo que no es un formato que se decude. Pero bueno, ya te digo, también esa es mi opinión particular, después lo que nosotros queremos es que los clubes se involucren en esas cosas, entonces vamos a dar la apertura para que todos puedan opinar. Pero bueno, esa es mi opinión particular. Después hay otras temas que también vamos a resaltar, pero también queremos que pase por ese ámbito como es la reforma del estatuto, que la vamos a llevar a cabo. Pero bueno, queremos revisar varios temas y que, como te decía, que también los clubes estén porque son los que después eligen, los que pueden poner candidatos, entonces es necesario que también sean partícipes. Federico, bueno, yo no te quiero molestar más, seguramente más adelante, después de la primera reunión, con todas las instituciones, que son varias, para ir agramándolos ya, seguramente lo que resta este fin de año, y ya pensando en el próximo, la Liga Río Cuartense, tu idea es poder estar más insertada en lo que es Córdoba, porque teniendo en cuenta de que la Liga Río Cuarto trabaja un poco más con AFA, y no tanto así con Córdoba, o hace poco tiempo que ha comenzado a trabajar con Córdoba. Mirá, la relación con AFA no ha sido buena en la última etapa, con AFA, es más teoría que hacen las relaciones muy pocas, y uno de los puntos a mejorar, sin duda, es eso, una liga de la importancia que tiene la Liga Río Cuarto, creemos que necesariamente tiene que estar con una buena relación, porque se pueden estar perdiendo cosas que podríamos acceder para los clubes, entonces vamos a tratar de restablecer esa relación, y bueno, con respecto a la Córdoba, estaba afuera en la Liga, pero bueno, se ha mejorado este tiempo y trataremos de mejorar los vínculos.